Vive Radio, son las 10 de la mañana, Valladolid 99.9 Buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos con la segunda parte de Vive Valladolid. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está nuestro compañero Ángel de Jesús. Un repaso rápido a toda la actualidad de hoy miércoles con nuestro compañero Diego Rivera. Ya está en marcha, ya está publicado ese boletín oficial del Estado en el que se pone punto y final a la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. Ayer lo anunciaba el Consejo de Ministros, el Ministro de Sanidad concretamente, y como decimos, hoy a primera hora ya de la mañana se ha publicado ese boletín oficial del Estado. Así que desde este preciso instante entra en vigor esa normativa y se trata de poner ya punto y final a una etapa tan, tan, tan dura como hemos vivido en los últimos años, ya no solo en Valladolid, sino en todo el mundo. Además también, en clave un poquito ya más local, un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras comprobarse que estaba en posesión de casi nueve gramos de speed, con un precio total en el mercado que podría haber alcanzado los 386 euros. Circulaba por la avenida de Palencia en patinete, lo hacía de una manera un tanto extraña, un tanto peculiar, llamó la atención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, procedieron a su registro y a su posterior también levantamiento de acta con, como decimos, casi nueve gramos de speed. Además, también hoy estaremos muy pendientes, a partir de las once y cuarto de la mañana, de esa presentación de la modificación del carril bici del paseo de Isabel la Católica. Lo va a presentar el concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, así que estaremos muy atentos porque es uno de los asuntos de más actualidad. Desde luego, en los últimos tiempos, ese cambio de rumbo en la política de movilidad del Ayuntamiento de la capital. Y dos asuntos más también destacados para la jornada de hoy. A las cinco de la tarde, en la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, va a tener lugar el homenaje al coronel Pedro Alfonso Casado, fallecido en acto de servicio hace un año, y a partir de las siete de la tarde, en el Teatro Cervantes, la candidata a la presidenta del gobierno, por sumar, Yolanda Díaz participa en un acto de partido en Valladolid. Todavía no ha arrancado la campaña electoral como tal, lo hará el próximo viernes, precisamente con otro candidato a la Moncloa, como va a ser Santiago Abascal, abriendo campaña por parte de Vox aquí en Valladolid. Hoy, aún en pre-campaña, a quien tenemos en la capital vallisoletana, es, como digo, a Yolanda Díaz. Pues muchísimas gracias, Diego. Oye, que digo yo que hoy es miércoles, como sabes, y como saben todos nuestros oyentes, hoy hay tocadiscos, hoy es el día de las dedicatorias musicales, hoy es el momento de pedir la canción que quieras. Pues mira, quiero una de más para escucharla por primera vez, confieso, porque me he metido aquí un poquito a echar un ojo en Spotify, y he dicho, pero si un grupo vallisoletano mítico como es Celtas Cortos ha debido sacar nueva canción, y yo no me he enterado hasta hace un minuto. Pues vamos a escucharla. Pues te la voy a pedir para que la escuchemos todos a la vez y la descubramos. Se llama Que Bailen los Diablos, así que pues a bailar nosotros los diablos y que nada, a falta. Bueno, pues a partir de las 11 en el tocadiscos escucharemos esa nueva canción de Celtas Cortos, Que Bailen los Diablos, y en un ratito hablamos contigo, ¿te parece? A las 11 y cuarto, nos vemos, bueno, nos escuchamos en el Paseo Isabela Católica. A ver qué novedades tenemos de cara a ese carril, dice, allí en esa zona de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Y comenzamos la mañana yéndonos de fiesta. En el municipio de Boecillo tienen preparada una programación para disfrutar de actividades durante todo el verano y también están a puntito de comenzar sus fiestas de San Cristóbal. Para comentar todas las actividades hablamos con Raúl Gómez, alcalde de Boecillo. Buenos días. Muy buenos días, Lidia. Muchas actividades en el programa para estas próximas semanas, ¿no? Sí, bueno, son las fiestas patronales, en este caso las pequeñas, y tenemos un fin de semana completito de actividades, teniendo en cuenta, pues como te digo, que son las pequeñas y ocupamos sobre todo la parte de la tarde de la noche. Repasando, bueno, es un programa que tiene actividades también para todo el verano, es un programa de verano en Boecillo, en el que están incluidas estas fiestas pequeñas. Y repasando, comenzamos el jueves, mañana. Eso es. Comenzamos desde mañana ya con una fiesta infantil en la piscina, y luego ya continuamos el viernes con el Cielo Infantil de Cartones, una macrodisco por la noche. El sábado tenemos la capella tradicional en el parque del Tejar, a continuación verbena y discomovida. Y el domingo, pues, otra vez hay hinchales para los teques en la plaza. Un tono mecánico para, a lo mejor, no tan pequeños en el patio de ayuntamiento, y cerraremos con un número cómico en el Tejar, en la continuación de discomovida. Y, por supuesto, pues, el lunes, la misa y la procesión en honor al patrón, que es San Cristóbal. Y leía, imposición de medallas a nuevos cofrades y bendición de los vehículos. ¿Qué es esa de la bendición de los vehículos? Pues, mira, te comento, San Cristóbal, aparte de ser el patrón de Boecillo, es el patrón de los conductores. Entonces, la tradición y la liturgia del Día de San Cristóbal es que se bendicen los coches, en este caso, por el parroco local. Y, además, se reparten estampitas de San Cristóbal para llevar en el coche, porque siempre se ha dicho que San Cristóbal te acompaña en los viajes. ¡Qué curioso! ¿Y pueden ir cualquier vecino, lleva su coche allí y le bendicen el coche? Eso es. Ah, bueno, pero ¿hay que estar empadronado, hay que ser vecino de Boecillo o podemos ir cualquiera que queramos disfrutar de esta fiesta y que, además, pues, llevarnos el coche bendecido? Nada, por supuesto que puede venir cualquiera. Ya te digo que, aparte del patrón de Boecillo, es el patrón de los conductores. Entonces, todos los conductores que quieran que se le bendice el coche, estamos aquí encantados de recibirles. Así que el lunes a las ocho es el mejor momento, porque tenemos la misa, tenemos la bendición de los vehículos, hay dulzaineros y, además, también hay limonada. Eso, en la contraria de San Cristóbal. Luego ofrece a los asistentes una limonada y una pasta tradicional de San Cristóbal. Y, bueno, es una hora que a lo mejor me apetece tomar una limonadita fresquita. Seguro, seguro que sí. Y, bueno, siguiendo, el jueves 13 también hay un rastreo nocturno. ¿En qué consiste este rastreo? Bueno, pues es una actividad juvenil en la que los jóvenes, normalmente, cuando otros años que lo hemos hecho, disfrutan un montón. Pues te puedes imaginar, en buscar pistas y tesoros por la noche, en el municipio, pues los chavales están encantados con esta actividad. Normal, normal. Y el sábado 15, Noite de Rock y Meigas. Sí, porque después de San Cristóbal comenzamos, como dices, el programa Hablado de todo el verano, y ya comenzamos con el Festival de Folk en julio y, a continuación, el Festival de Jazz en agosto. Y en septiembre volvemos a tener las fiestas patronales en este caso, en honor a la Virgen de la Salve, que son las grandes. Digamos que el verano, el juezillo, es muy movido y con mucha actividad. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo son las fiestas de la Virgen de la Salve? Pues este año comenzamos el 6 de septiembre hasta el 10, de viernes a domingo. Bueno, pues también lo apuntamos. Durante todo el verano se llevan a cabo talleres de bibliopiscina. ¿En qué consiste esta bibliopiscina? Pues mira, en la piscina municipal tenemos un local, que como dices, es una bibliopiscina, y es para que nuestros pequeños y no tan pequeños, mientras el rector está en la piscina, pues no cesen en su momento de aprender. Entonces, son talleres relacionados con la lectura, relacionados con el verano, y por supuesto, estando en la piscina, pues son bastante divertidos. Seguro que sí. Todos los talleres son a las 6 de la tarde, hay una programación de días que se pueden consultar en la página web del ayuntamiento, y las inscripciones son a partir de 5 años, se pueden inscribir en biblioteca.boecillo.es, y ¿tienen algún coste? No, lo que es la actividad no tiene coste. Lo que tiene coste, lógicamente, es la entrada a la piscina, si no tienes el abono del usuario. O sea, que los abonados o quienes paguen una entrada para la piscina podrán disfrutar de esta bibliopiscina. Eso es. Bueno, es una actividad, la verdad, que muy interesante. Hay taller de bibliopiscina y taller de avalorios, de ciencia y experimentos, portafotos de verano, lettering, cuentacuentos, marcapáginas, cariocas. Bueno, la verdad es que no soy una niña, pero me encantaría ir a esos talleres. Es muy amplia la oferta que tenemos para estos talleres de bibliopiscina. Ya te digo que lo que creemos es que, aunque el verano está para disfrutar, también se puede disfrutar aprendiendo. Y eso pretendemos en estos talleres. Pues nada, nos quedamos con toda la programación, con ese festival de folk en el que va a actuar Vallarna el sábado 22 de julio y con ese festival de jazz el sábado 19 de agosto con José Luis Gutiérrez, Iber Jazz. Bueno, la verdad es que grupos vallesoletanos, que es un honor poder disfrutar de ellos en vuestro propio municipio, ¿no? Sí, bueno, no solo en este caso, no solo en el festival de folk y de jazz, no solo son artistas raízoletanos, sino que acá es que se lleva, creo que desde la primera iniciativa del festival de jazz con nosotros, lo cual es un honor y una suerte poder contar con él todos los años. Y aparte, pues lógicamente nos echan a mano a seleccionados de grupos, que en otras ocasiones no solo son el panorama nacional, sino también internacional. La verdad es que tanto el jazz como el folk tenemos una tradición muy larga de estos festivales y creo que cada año intentamos superarnos y creo que por lo que nos dicen el público asistente lo vamos consiguiendo. Pues seguro que sí. ¿La entrada es libre o hay que sacar entrada? Sí, la entrada es completamente libre. Para ambos, ¿no? Exactamente, sí. Para las dos sesiones del festival de folk y la sesión del festival de jazz se celebran en el Parque del Tejar y es el octavo libre. Bueno, sí que veo aquí que también hay un pequeño avance de septiembre. El coro de Voces de Laguna, hay un homenaje a Mocedades el sábado 2 de septiembre. Sí, el sábado 2 de septiembre, con la celebración de Día del Mayor, pues aprovechamos y tenemos una actuación para nuestros mayores y en este caso hemos traído al coro de Laguna que creo que van a hacer disfrutar no solo a los mayores, sino a todo el público que se quiera acercar. Sí, seguro que sí. Bueno, Raúl Gómez, muchísimas gracias. Nos pasaremos por huecillo porque la verdad es que las actividades de este verano son muy llamativas y hay un montón de fechas con actividades programadas. Disfrutad muchísimo de este verano y de estas fiestas de San Cristóbal. Igualmente en día ya sabéis que estáis invitados todos a pasar por huecillo cuando queráis. Seréis muy bien recibidos. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl Gómez. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. La banca que tú quieres. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. El sector primario en el 99.9 de tu FM. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. A primera hora de la mañana hemos conocido todos los datos sobre el adiós a la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios, la opinión de los expertos y la opinión también de los ciudadanos. La pandemia ha durado más de lo que cualquiera hubiera esperado, exactamente 1.207 días y han sido unos años de adaptación continua. Cambiamos nuestra forma de vivir, cambiamos nuestra forma de relacionarnos y también cambiamos nuestro modo de comunicarnos. Y para hablar de esos cambios y esas adaptaciones tenemos con nosotros a Julio García Gómez, experto en comunicación sanitaria de la Fundación Casa Verde. Julio, buenos días. ¿Reflexionamos un poco de lo que las mascarillas han legado a la comunicación interpersonal tras la pandemia? Sí, claro, encantado. Gracias, Lidia, y gracias a los oyentes de Viverradio Valladolid. Efectivamente, la pandemia que se extendió durante tanto tiempo, que nos parece algo ya del pasado y lo tenemos tan reciente, ha legado muchas cosas a la comunicación y en general positivas, porque con el impedimento que teníamos de una mascarilla hemos tenido que aprender a comunicarnos. Cuando no podía haber contacto personal, teníamos que ingeniárnoslas para, a través de la videoconferencia y a través del vídeo, poder ver a las personas que estaban al otro lado, para poder hacer formación, para poder reunirnos con la familia. Todo esto se ha hecho a distancia y ha aportado cosas muy interesantes a la comunicación. Yo diría que hay un legado, que luego, si quieres, podemos analizar más a fondo, en el que se nos ha ayudado, a través de esa resiliencia que supone una barrera, como ha sido la mascarilla y la distancia de seguridad, para reforzar el lenguaje, el tono de la voz y el lenguaje no verbal, que apoya también y ha apoyado al verbal. Sí, la verdad es que ha sido una época de adaptaciones y es como decías, que es que hemos recurrido al vídeo hasta para hablar con nuestra familia. Efectivamente, y lo hacíamos, en algunos casos yo conozco familias que a la una y media, dos, en fin de semana, más tarde, se reunían para tomar el vermouth a través de una videoconferencia. Hacían una videoconferencia múltiple para verse al menos las caras, era imprescindible. También veía familias que se asomaban al balcón y que tomaban una cerveza unos abajo y otros arriba, en la calle, porque es que no había otra manera. O sea, como en celebración de Navidad, pues compartían el menú, pero no en la mesa, sino que el padre o la madre lo llevaba a casa de los hijos, lo dejaba en la puerta y se marchaba. En fin, han sido muchas dificultades, pero también ha sido un legado muy interesante para afianzar la comunicación interpersonal. ¿Y ese legado del que estamos hablando, en qué consiste? Pues yo diría que podría ser como una especie de decálogo, el decálogo de la comunicación personal COVID-19, en el que hemos estado trabajando a través de la Fundación Casa Verde, que sería, en principio, la voz. Hubo que elevar el volumen de la voz en función de las necesidades de la situación y el lugar donde estábamos para que se nos entendiera bien. Alguien decía, es que no te oigo con mascarilla. No es que no me oigas, es que si yo tengo la mascarilla, tengo un impedimento para que mi voz fluya, con lo cual he tenido que hacer un esfuerzo especial para elevar el tono, para vocalizar, para pronunciar. Ha habido que articular correctamente las palabras. Una buena vocalización siempre facilita que los mensajes lleguen con efectividad a nuestro receptor. Por eso ha sido necesario, con la mascarilla puesta, abrir la boca y articular claramente los sonidos para una buena pronunciación. Se inventaron mascarillas transparentes en la parte de la boca para que personas con dificultad auditiva pudieran leer en los labios, porque era imposible que lo hicieran de otra manera. Y otros aspectos muy interesantes, como el ritmo, los mensajes, en fin, una serie de cuestiones que son la herencia que hemos recibido del COVID. Es verdad, lo de las mascarillas transparentes, me imagino que tuvo que ser una época súper dura para todos, por supuesto, pero para las personas con dificultades auditivas, una barrera como un muro que les separaba del resto de las personas. Claro, lo que ocurre es que ahí tuvimos que agudizar el ingenio y sobre todo estas personas y los que hablábamos con ellas, porque trabajamos en el grupo, con personas en nuestros hospitales, con enfermos, con personas mayores que necesitan una forma especial de comunicación. Pues hemos ajustado el ritmo y el tono, hablar más fuerte, hablar lentamente para que nos comprendieran y nos escucharan muy bien. Y una cosa muy importante, hemos aprendido a manejar el lenguaje no verbal, la mirada, hablar con los ojos, apoyar lo que decíamos con una mirada arriba o abajo, con el cuerpo, con el torso inclinándolo, con las manos apoyando eso. Ha sido muy interesante e importante lo que nos ha aportado la comunicación en pandemia y se nos ha quedado ya y ha sido positivo. El ritmo, los mensajes, pues por ejemplo, han debido ser muy cortos para fijar la atención en el interlocutor, dar algo así como titulares y dar énfasis en una frase, como hacemos en radio, cuando hacemos una locución, una información o una cuña publicitaria, en determinadas palabras que queremos remarcar, hacemos un énfasis. Pues igual, a la hora de hablar para estas personas o para cualquiera con la mascarilla, poníamos el énfasis y hacíamos las comillas sonoras elevando el tono de la voz. ¿Ese tono se nos ha quedado? ¿Vamos gritando o ya lo hemos bajado? No, claro, en algunos casos no. Y además, quiero remarcar esto, es que no se trata de gritar, se trata de dar énfasis. Una cosa es hablar a voces, que no debe ser nunca, ni en pandemia, ni sin pandemia. Y otra cosa es dar énfasis a la palabra, no hablar, como decíamos cuando nos decían en el colegio, hablas para el cuello de la camisa. No, es que remarquemos, no hay que hablar a voces, porque además es contraproducente para la comunicación. Lo que hay que hacer es remarcar. Si yo digo, hoy hace un día maravilloso en Valladolid, no doy voces. Lo que hago es remarcar, hace un día maravilloso en Valladolid. Es por donde quería yo comentar, Lidia. Sí, un poco la proyección de la voz. Hemos aprendido a proyectar más y, bueno, al final son técnicas que nos tenemos que quedar con ellas, aunque no tengamos una mascarilla por medio, porque nos puede ayudar a no forzar la voz, a haber mejorado y a hacernos entender más. Otra de las formas en las que comentabas que nos hemos apoyado mucho es en el lenguaje no verbal. Sí, sí, efectivamente. Nos hemos apoyado y, como bien decías, hemos aportado a la comunicación la proyección. Porque, en general, los que no son profesionales de la comunicación, como tú en la radio, que eres una profesional y sabes esto, la voz tiene que fluir y salir, no tiene que quedar metida en el pecho. Para eso, la respiración con el diafragma es fundamental. Pero el lenguaje no verbal ha venido a apoyar. ¿Por qué? Porque cuando teníamos la mascarilla, el 75% del rostro estaba tapado, estaban los ojos y los ojos deberían haber ganado una expresividad. De hecho, se han utilizado los ojos para apoyar el lenguaje. Y no solo los ojos, las manos, que a veces no sabemos qué hacer con ellas, han servido para remarcar. Si yo he dicho, hay tres puntos sedimentales en pandemia, remarco uno, dos y tres con los dedos, he hecho para adelante las manos, hago una señal de que concluyo y eso refuerza. Y luego, el propio torso. El que yo adelante mi torso o mi cabeza la mueva, también es un indicativo de que quiero decir algo más que la palabra. En definitiva, dar fuerza a la expresión. Y que todo esto se haya quedado como algo positivo, como un legado del COVID a la comunicación interpersonal. Bueno, sí, por lo menos sacamos algo positivo a todo esto. Está bien visto, aunque es de las poquitas cosas que podemos sacar de estos últimos tres años. Sí que es verdad que mucha gente, bueno, sí que he leído que aumentaron las operaciones estéticas porque la gente se veía más en vídeo o se han aprovechado estos meses para las ortodoncias porque con las mascarillas no se veía. Claro, claro. Sí, ahora ya estamos más acostumbrados a escucharnos y más acostumbrados a vernos. Sí, sí, se ha estado menos en maquillaje, ¿verdad? Sí, también en pintalabios. En barra de labios, sí, nos hemos acostumbrado efectivamente a vernos. Y de alguna manera nos hemos convertido en presentadores del telediario. ¿Por qué? Porque no sabíamos hablar a través de una cámara en un ordenador, no sabíamos hacer videoconferencias. Si tú ves las primeras, salen unas caras deformadas, no se oye bien, la persona que está transmitiendo está mirando al ordenador. Y todo esto ha servido para poner en marcha cursos, para enseñar a la gente, a los profesionales, a reunirse con los equipos, a saber mirar a la cámara, a saber concentrar la atención, a saber dar cursos online, pero con la posibilidad de ver en esa cámara que es el ojo del espectador. Es decir, a seducir a través de la cámara. Y de alguna manera hemos sido todos esos presentadores de televisión y eso ha venido a reforzar la comunicación porque además ya en muchas empresas está el online y está el presencial conviviendo. Muchas reuniones, a pesar de haberse ido la pandemia, se están haciendo así a nivel internacional y nacional, con lo cual este legado ha venido a través de COVID. Es verdad que nos ha dejado un legado que nos puede servir mucho para la comunicación a partir de ahora. Pero bueno, es una etapa que queremos borrar, que se acabe y que no vuelva. Claro que sí. Y decir también que es muy importante a nivel de comunicación para personas que les cuesta, que puedan tener pánico escénico, pánico hablar en público, que entiendan que hay que ensayar, que si realmente uno quiere avanzar en comunicación, pues simplemente grabarse, escucharse. No le va a gustar oír su voz ni ver su imagen, porque a nadie nos gusta ese efecto espejo, pero le va a ayudar a mejorar porque va a ver los defectos que tiene y ensayando en el móvil, ensayando con el vídeo y con el audio va a mejorar. Y si hay alguien en la familia que le eche una mano también y aprovechar el verano para la comunicación, que la comunicación no se colapse en verano, que los más jóvenes de la casa no pierdan el hábito por el teléfono, por hablar por teléfono, porque apenas hablan por teléfono, lo que hacen es a través de chat o a través de elementos concretos y app, pero no podemos perder el diálogo, ya sea personal, que es lo ideal, ya sea por teléfono. Las nuevas generaciones, las jóvenes generaciones, tienen que continuar tomando gusto por la palabra, por el mensaje, por lo oral. Es fundamental la comunicación oral para que sigamos transmitiendo ideas, pensamientos, cómo queremos, cómo no queremos algo, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos. Sí, es verdad que esta semana, de hecho, ha salido un estudio que los adolescentes evitan las llamadas, o sea, les dan pánico las llamadas o los audios. Madre mía, con lo que nos gusta a nosotros hablar por teléfono. Exacto, y nos encanta. O los audios o todo. Los audios, pero fíjate que los audios ocurren que se utilizan más, porque la llamada, ellos piensan que es intrusiva, y como no están acostumbrados a hablar por teléfono, les cuesta lo que llamamos improvisar, les cuesta hacer un diálogo pregunta-respuesta. En el audio, como hay posibilidad de grabarse, lo borran, lo vuelven a grabar, y de esa manera lo simultanean. Pero lo que les cuesta realmente, a lo que tienen pánico, es a oír el teléfono. ¿Qué pasará? ¿Qué voy a decir? No sé cómo me voy a manifestar, porque están perdiendo la capacidad de dialogar, y eso no debe ser así. Y hay que trabajar especialmente en verano, y si queréis en otro momento hablamos de eso, con unas pautas y unos juegos en familia, para potenciar la comunicación y el diálogo personal. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. ¿Y estas actitudes, estas conductas, vienen a raíz de la pandemia, o viene a raíz de esa inmediatez de los mensajes, de las nuevas tecnologías, de redes sociales? Claro. Eso viene de las nuevas tecnologías. Hay que usar, pero no abusar. Desde que se implantó Internet y los teléfonos móviles, se ha notado, y hay estadísticas, que un 20% solo de los jóvenes hacen alguna llamada a la semana o al mes. Algunos, ni eso. Entonces, esto ha venido por las nuevas tecnologías, porque es más fácil leer un mensaje, es más fácil mandar una imagen, que hacer un diálogo, como hacemos ahora nosotros. Pero esto no se puede perder, porque va a llegar un momento en que estas personas, que ahora son muy jóvenes, van a tener que enfrentarse a un trabajo, a una relación con otros compañeros, a mantener reuniones en las que tienen que saber expresar. Van a tener que presentar un trabajo en la universidad, y ahí no sirve, lo hago por WhatsApp, no mire usted, tiene usted que contarlo. Van a tener que pasar una oposición y tienen que contarlo de manera verbal, de manera oral. Van a tener que pasar una oposición y también lo van a tener que hacer. No podemos perder eso. Y si te parece, en otro momento hablamos más a fondo, y cómo no podemos perder el hábito, y es más, podemos aprovechar el verano para fomentar el diálogo en la familia. Pues me parece interesantísimo. Lo haremos, lo haremos. Hablaremos de ese trabajo, hacia las técnicas de comunicación, que son básicas. O sea, es imprescindible. Tenemos que salir, tenemos que hablar y tenemos que interactuar con los demás. Así que no nos podemos aislar. No vivimos en burbujas. Claro, y además es muy importante manejar la comunicación verbal y tomar gusto por la palabra, porque cuando uno realmente controla y domina, no digo como profesional, que también, como es vuestro caso en la radio o en el mío como profesor, como docente de habilidades de comunicación, pues se siente muy a gusto. El éxito, yo digo a mis alumnos, el éxito de la comunicación no es que salgas a hablar y digas, ay, ya por fin he expresado lo que tenía que decir en este curso, en esta charla. No, al contrario, sino que digas, qué bien me lo he pasado y cómo he disfrutado. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Julio García Gómez, experto en comunicación sanitaria de la Fundación Casa Verde. Espero que no tengamos ya... Con este capítulo cerramos la pandemia. O sea, cerramos, nos quedamos con lo bueno que nos ha dejado en el ámbito de la comunicación y ya cerramos estos tres años que han sido muy duros. Así es. Y seguimos comunicando, que es muy importante. Un saludo muy especial, Lidia, para ti y a los oyentes de Vive Radio en Valladolid. Muchas gracias, Julio. Otro saludo para ti. Nos escuchamos otro día. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces hemos hecho una ruta de pinchos mágicos y hemos buscado colaboradores para que los magos puedan ir a probar esos pinchos mágicos y que no les cueste la bebida. De ese estilo de cosas hemos hecho muchas. Así que ha sido muy atractivo y lo que sí hemos conseguido es batir el récord de asistentes a un Congreso Nacional. Nunca había habido tantos asistentes en un Nacional. Nunca había habido tantas serias, es decir, dealers, seriantes que vienen a vender con su puesto de muchos países a vender a los magos sus productos. Nunca había habido tantos. Y nunca antes que había llenado el concurso con la prontitud con la que se ha llenado este año porque hemos facilitado muchísimo a los que querían concursar esa labor. La sede de este Congreso es durante los cuatro días la Feria de Valladolid. ¿O va a haber eventos fuera de la Feria? No, absolutamente todo se hace dentro de la Feria. Eso es una ventaja también para los inscritos porque yo que he estado en muchos congresos y campeonatos mundiales y nacionales, por supuesto, y hay veces que no tienen dos teatros juntos que es necesario y la Feria de Valladolid, como tenemos muchos pabellones, el estímulo principal donde van a estar los creadores y luego dos auditorios, el auditorio uno de seiscientas y pico plazas y el auditorio de la izquierda, el dos, para la magia de cerca, pues no hay por qué desplazarse del sitio para poder asistir a todas las actividades. Y luego tenemos salas para conferencias. Está muy completa la Feria para este tipo de eventos. Sí, la verdad es que sí. Y ahora mismo estaba echando un vistazo a la página web, congreso.magiavalladolid.es, y es una página completísima. O sea, hay muchísima información y es muy interactiva y la verdad es que daros la enhorabuena por esta página web porque está completa, completa. Pues muchas gracias por lo que me toca, porque además le ha dicho a mi hijo. Ah, bueno, pues mira. Pues enhorabuena porque, sí, la verdad que... Sí, mi hijo es informático y mago. Tiene las dos profesiones, trabaja de las dos además, por la mañana de informático a la tarde de mago. Y además es el único, bueno, no es el único, hay otro artista o baísertano que actúa, pero mi hijo concretamente actúa en la gala del día 6. Porque, bueno, él ha sido campeón de España, es campeón de Latinoamérica, e incluso la última almena mágica la ha ganado él. Que es con el número precisamente con el que va a actuar en este congreso. Bueno, pues nada, oye, cómo se nota el orgullo de padre, ¿eh? Sí, verdad. Sí, pues nada, le podemos dar la enhorabuena porque ha hecho magia también con la web. Así que apuntamos para verle. Y una última pregunta, ¿cuál es el premio de este congreso? Porque creo que sí que hay una opción de premio. Bueno, la verdad es que cuando los magos nos presentamos a este tipo de concurso, porque yo lo he hecho y tengo lo que voy a ver, es que hay que tener unos cuantos premios nacionales e internacionales. Cuando nos presentamos no se hace por algún premio determinado, sino por obtener el galardón, de ser el campeón de algo, de una especialidad, de una de las especialidades. Pero bien es verdad que esto también, y por primera vez, es un hito que no se había hecho jamás, a los grandes premios, tanto de escena como de cerca, se les va a pagar la inscripción al congreso europeo que se va a hacer el año que viene en Italia. ¿Y se puede saber cuál es el precio de esa inscripción? El precio de la inscripción suele rondar alrededor de 400 o 500 euros, por ahí suele rondar. Bueno, pues es buen premio y además un orgullo concursar en ese campeonato europeo de Italia. Claro, sobre todo porque tienes el honor de representar al país en unos campeonatos. Es como que vas a unas olimpiadas, solamente por ir ya te sientes orgulloso de que te hayan escogido para representarnos. La verdad es que sí. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, que disfrutéis mucho de este fin de semana. Muchísima suerte, porque seguro que va a salir todo perfecto. Y a ver si vuelve este campeonato nacional dentro de unos años a Valladolid. Podemos volver a hablar contigo en Vive Radio Valladolid, porque estaremos nosotros y estaréis vosotros. Pues te aseguro que ahora mismo, que llevo más de un año trabajando para ello y tengo el vértigo de que estamos empezando, a punto de empezar. Yo te diría que yo personalmente no me pondría a hacer otro. Pero bueno, también lo dije cuando acabó el del 95 y aquí me tienes. O sea que, pero bueno, todo se andará, ya veremos. Bueno, todo se andará. Muy bien, Fernando Arribas, presidente de este Congreso de Magia de Valladolid. Mucha suerte y un saludo. Igualmente. Un abrazo. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Viverradio. Vive la información con Viverradio Valladolid. Con Viverradio Valladolid. Con Lidia Vega. Escríbete al canal. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no idioma y además mañana también empiezan los exámenes para las fases específicas. A las 9 de la mañana se examinarán de matemáticas 2, matemáticas de sociales 2, latín 2 o fundamentos del arte 2 y a las 11 y media comienza el examen de biología, economía de la empresa y artes escénicas. También a las 4 de la tarde está dibujo técnico 2, geografía, cultura audiovisual 2 y a las 6 y media física, griego y diseño. Y ya por último el día 9, perdón, el día 7 pasado mañana a las 9 terminan ya estos exámenes porque lengua extranjera 2 en la fase de mejora de notas se pueden presentar, hay geología, historia de la filosofía o incompatibilidades que haya habido en otros horarios. El examen de química, historia del arte también ya termina ahora sí a las 11 y media con esos exámenes de esta convocatoria extraordinaria de la EBAU que Iván decía que hemos hecho un repaso a todos esos horarios de los exámenes y te comentaba que un 20% de los alumnos se presenta únicamente para subir nota. No sé si has tenido ocasión de hablar con alguno de ellos que te han comentado pues mira es que no he entrado en la primera fase, en la fase ordinaria y tengo que subir nota de las notas específicas. Sí, sobre todo en las asignaturas en carreras en las que exigen notas muy altas, será el caso por ejemplo de medicina, de enfermería que te exigen no llegar pero prácticamente rozar la perfección, estamos hablando de notas de corte que sobre 14 están incluso por encima del 12 y medio, o sea tienes que hacer unos exámenes perfectos después de hacer un bachillerato también muy bueno tanto en primero como en segundo, entonces ese tipo de alumnos y alumnas que buscan entrar en esas carreras digamos más exigentes pues sí que vienen a subir nota con la intención de entrar, ya no sólo por entrar en la carrera que a lo mejor sí que les ha dado la nota para el invento, para acceder en Badajoz por ejemplo, lo que quieren es estar aquí, mucha gente lo decía, yo quiero estudiar en Valladolid, quiero estudiar en Salamanca, quiero estudiar en León, o sea no quieren a lo mejor marcharse muy lejos y por eso acceden aunque ya tengan esa nota que les permita acceder en otra provincia de España pues al final quieren estar en su casa o quieren estar cerca de la que es su ciudad para poder estudiarlo y es verdad que hemos escuchado también con Diego y contigo ahora a alumnos que en este caso tenían alguna asignatura de bachillerato suspensa y lógicamente no pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria. ¿Cómo está el ambiente de cara al examen de historia? Pues ya lo has escuchado, están bastante nerviosos porque siempre es el que más respeto da, sobre todo porque es el que más temario tiene, al final el inglés por ejemplo por la tarde pues si lo dominas lo vas a sacar, lengua a poco que se te dé un poquito bien el tema del comentario de texto y la oración lo vas a acabar sacando, luego bueno el tema de los autores y demás pues habrá algunos que lleves más controlados que otros, pero historia son muchos temas, es mucho contenido, los alumnos siempre se la juegan, o sea es imposible estudiar todos los temas, si no tendrías que estar todo el año con ellos y son muchas asignaturas, entonces siempre te dejas algo un poquito menos controlado, te cae un tema de esos, pues estás fastidiado claro, pero es verdad que se suelen portar bien dentro de lo que cabe porque todo el mundo sabe dentro de todos esos temas cuáles son los más importantes y los que más opciones tienen de caer. Bueno y la verdad es que estará un poco más tranquilo el aulario porque solo hay dos sedes para el examen en comparación con los 4.188 exámenes que hubo a principios de junio, todos aquellos que se examinaron en junio, bueno no todos aquellos, el 98,93% de los que se examinaron en la convocatoria ordinaria aprobaron, esperemos que en esta convocatoria haya un porcentaje bastante similar, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí porque el ambiente es mucho más calmado, como tú dices entonces en el mes de junio eran nueve sedes, solo en Valladolid, ahora son dos, están aquí ambas en el aulario del campus del Ríos Eva y en teoría se deberían dar buenas notas porque al final como tú dices entre la gente que viene simplemente a subir nota, ellos ya cuentan con el aprobado y muchos alumnos nos lo decían, hemos tenido un mes más para prepararlo, más tiempo que nuestros compañeros y por lo general lo lógico sería que lo aprobacen, siempre hay alguna excepción, digamos que confirma la regla, pero por lo general seguro que el porcentaje ronda el 98 o el 99% de aprobados. La nota, ¿sabes cuál fue la nota media de los exámenes de junio? 7,3 puede ser. 7,62. 7,62. Bueno, bien, sí, sí, sí. 7, algo, perdón. Un poquito menos que el año pasado que la media fue 7,71, pero bueno, un poquito menos, muy poquito menos, estamos más o menos todavía nos mantenemos en la tendencia, ¿no? Sí, además el porcentaje era igual, también había bajado ligeramente este año de aprobados, pero lo que tú dices, son décimas apenas, no se nota mucho esa diferencia, lo importante es que la mayoría de los alumnos y las alumnas aprueben y consigan entrar a la carrera que quieren. Bueno, pues esperemos que sí, desde aquí les deseamos mucha suerte, deseamos que el examen de historia, sean buenos, que hay muchas veces que es lo que dicen, ay, a ver si se portan bien, bueno, eso también depende. Mira, había repasado Lidia rápidamente, en el de junio en la ordinaria les cayó a desarrollar el tema de Al-Andalus, así que veréis qué cae ahora. Bueno, pues a ver qué cae ahora en este examen de historia de la convocatoria extraordinaria de la EBAU. Muchísimas gracias, Iván Álvarez. No te quedes por allí, que sé que te gusta mucho el ambiente universitario. No, voy para allá, voy para allá, me gusta más por la noche que por el día. Muy bien, Iván, muchas gracias, un saludo. Muy bien.